Vive las fiestas patronales de Usulután como nunca Usulután se viste de fiesta en la elección del carnaval 2015 Con la participación de elegantes y simpáticas señoritas compitiendo por la corona Viernes 30 de octubre, 6pm, el estadio Sergio Torres Rivera Miguel Jaime Piedra y el Comité Central de Festejos Patronales 2015 Te invitan que en esta noche la belleza Usulutega resplandecerá Será un evento irradiante de belleza Acompáñanos y apoya a tu candidata favorita No te lo pierdas, este viernes 30 de octubre a partir de las 6 de la tarde en el estadio Sergio Torres Rivera ¡Acompáñanos!